Resolveremos esta operación, para ello primero tenemos que eliminar los paréntesis y eso se elimina multiplicando lo que está afuera, en este caso el menos va a multiplicar a todos los que están por acá, acá también el más va a multiplicar a los que están dentro, así que vamos copiando primero esto, ahora sí, primero el menos se encuentra con el x elevado a la 2, así que se coloca nomás, pero ahora acá con un signo, menos por más, abajo el cuadrito dice que menos por más es menos, baja todo esto, ahora menos por más, menos, ahora y elevado a la 2, similar acá, como ya hemos multiplicado se fue el paréntesis, acá también, más por menos, abajo el cuadrito dice que es menos, acompaña x elevado a la 2, ahora más por más, abajo el cuadrito dice que es más y va y elevado a la 2, listo, ya no hay paréntesis, ahora las operaciones, a ver por ejemplo acá, x elevado a la 2, le resto x elevado a la 2 y se van verdad, porque resta de números iguales, por ejemplo 5 menos 5, 8 menos 8, siempre es 0, así que se eliminan así, quien más, acá más y a la 2, con menos y a la 2 también se eliminan, quienes quedaron, menos 2xy, que no hay con quien se sume o se reste, porque no hay otro que tiene x y y, así que baja nomás, similar acá, el único x elevado a la 2 que ha sobrevivido y también y elevado a la 2, no hay más y listo, entonces, ya hemos reducido toda esta expresión,